Estamos con Javiera Contador, quien este lunes debuta en las pantallas de Canal 13 con la nueva teleserie. Pero Javiera, tenemos aquí otro desafío al margen del que tiene a contar de este lunes. En este lugar, aquí en esta plaza en Providencia, es el epicentro de muchos robos de los llamados bicichorros. Son bandas que se desplazan, bandas de lanzas que se desplazan a través de bicicletas y roban fundamentalmente celulares. ¿A ti te ha pasado eso? El celular me lo han robado, me lo han robado de la mano. ¿Y tú lo seguiste? Sí, hasta el infinito, es que yo cuando veo rojo no distingo matices. ¿En serio? No, yo sé que está mal, yo sé que, pero es que pensé que tenía esa cosa estúpida que uno tiene, que dice yo lo alcanzo, porque me da tanta bronca. Además lo hacen rápido, mire, mire, me quedé con el celular, ¿viste? Usted no puede hacer eso, o si no le van a robar el celular los bicichorros, tenga cuidado. Estamos listos para salir en busca de las posibles víctimas de los bicichorros y poder advertirles sobre eventuales robos. La ruta que vamos a realizar ahora nos vamos a desplazar desde la plaza de Antonio Vara hacia el oriente, hacia el sector de Pedro de Valdivia, donde vamos a ser acompañados por las cámaras de seguridad nuestras de la central de comunicaciones, que nos van a estar monitoreando nuestro desplazamiento y a su vez vamos a entregar unas pequeñas recomendaciones a transeúntes, los cuales se exponen a este tipo de delitos. Mira, ahora la idea es ir viendo a personas que sean víctimas propicias para estos delincuentes. Igual yo no sé si nosotros estaremos en el estado físico de los... ¿De los bicichorros? No, porque sabéis que van de su vía y es tocando, o sea, porque además que van rápido. Javier, habitualmente la experiencia de usted es que hay una especie de vigía que antes le avisa, ¿no? Exacto, el primero de ellos, en los desplazamientos, el primero de ellos es el que le marca a la víctima sola mostrándola, inclinando la cabeza hacia ese costado. Ah, o sea, te vi y el otro es el que llega... Y el otro es el que sustrae el teléfono. Hola, estoy acompañando a Emilio haciendo un reportaje sobre los robos en bicicleta a los celulares. ¡Andamos robando celulares! No, y tú que más si no andas con tu niñita, con una maleta y todo, hay que tener cuidado porque la verdad que es como un blanco... Más que tensa. Sí, pues te pueden sacar la maleta, el celular, todo. Y se llevan, no solo tu celular, veo, todas tus tarjetas de crédito. No, si generalmente conoce más pías, pero en verdad, claro, a vos no le... Yo me quedé con tu celular. Sí, no hay nada que hacer, está bien, está bien. Vamos, Javi, vamos, Javi. Señor, perdone que no moleste, pero usted es blanco fácil de que le hagan eso. Pero ir muy concentrado, ir a muy fácil, yo no soy tan rápida, no me faltan habilidades, pero a una persona rápida como los hay, te lo quita de una y te caes en celular. Error, número uno. En estos momentos tú como estás manipulando el teléfono Si te hago eso, no, yo te lo voy a robar Pero mira tu cara, mira tu cara Si es alguien que anda en bicicleta y te lo saca Por eso mismo, es que eso me decía acá el de seguridad Javier Me decía que mucha gente que espera Uber lo tiene justamente como lo tienes tú Y después está en la calzada Gracias Vania No, a ustedes, a la trema fuerte Oye Gabriel, estoy con Javier acá Estamos viendo lo fácil que es robar un celular Ponlo, tú como estabas en la mano Claro, o sea, ahí hubiese sido muy fácil Pero absolutamente fácil Como lo tenías también, no para nosotros quizás Pero para gente que se dedica a eso y que anda en bicicleta Muy rápido porque te lo sacan Y tú lo tenías, eras un blanco pero perfecto Sí, un blanco fácil Moraleja Guardar el celular Sí, o por lo menos no estar expuesto así de esa forma Estaba a un metro, pasan los bicichorros rápido Y me roban el celular Exactamente, muchas gracias Que estés muy bien Tras este ejercicio Pudimos comprobar lo fácil que es robar para un bicichorro Ahora ya sabe los cuidados que debe tomar Al momento de sacar su teléfono celular en la vía pública Me voy con ustedes, se me ha hecho llamar por teléfono Para poder avisar que voy a trazar Ya, perfecto ¡Gracias!